45 35 22 33 o 45 35 22 34. Si usted quiere hacer una denuncia puede hacerlo al 4780 5764 o ingresar a nuestra página www.puntodoc.com ir ahí a hacer denuncias. No debe haber en la Argentina, decíamos antes, personaje más odiado que Domingo Cavallo. Algunos lo odian por el corralito, por ser el autor del corralito. Otros lo odian porque lo consideran el responsable de una política económica que redundó en desocupación y en desindustrialización de la Argentina. Hoy Domingo Cavallo fue preso, es la primera vez que va preso. Muchas veces el menemismo le hizo causas judiciales, intentó que fuera preso. Cuando uno va a pedir en los juzgados federales el listado de causas que tiene Cavallo encuentra una larga lista de causas que van desde traición a la patria, enriquecimiento ilícito, estafas, calumnias, etcétera, etcétera. Ahora bien, Cavallo, ¿está bien preso? La pregunta surge porque, bueno, se lo está procesando por las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador, una causa en la cual la Corte Suprema, en un fallo que para nosotros fue sin duda vergonzoso, soltó a Menem, soltó a Herman González y soltó a casi todos los responsables. Y ahora el único que queda preso es Cavallo. Estamos con la diputada Carrió. ¿Cómo tomó la noticia de la detención de Cavallo? La verdad que me sorprendí gratamente. Sí, yo creo que nosotros estamos muy preocupados porque ayer el juez Ballesteros, que es el que lo tiene que indagar por Megacanje, donde Mario Cafiero, Graciela Ocaña, Alfredo Bravo y yo somos querellantes, le permitió salir del país. Nosotros realmente temíamos que ya no esté para la indagatoria de Megacanje. Apelamos ayer, firmamos la apelación y la revocatoria del juez Ballesteros, así que bueno, cuando ahí nos enteramos de que estaba detenido por el caso de contrabando de armas, dijimos, bueno... ¿Usted cree que Cavallo podría ir preso por el Megacanje? Yo creo que va a ir, que en Cavallo tiene que haber verdad, justicia y condena, y que va a estar muchos años preso por muchas causas. Por ejemplo, ¿cuál es otra? Nosotros tenemos, hay varias de las querellas, están dos o tres, cuatro de traición a la patria, ya está procesado por abuso de autoridad en el tema del corralito, nosotros tenemos traición a la patria desde marzo del año pasado, hay tres o cuatro procesos por traición a la patria que tiene junto con De la Rúa, está el tema del enriquecimiento ilícito, está el tema de armas, está el tema del oro, que nadie se acuerda, pero donde la responsabilidad es absoluta y directa de Cavallo, yo no sé cuándo va a avanzar Ballesteros en esto, bueno, lo importante es que se ha comenzado, y me da la impresión de que es cierto, de que tanto Menem como Herman González fueron liberados por la corte, por una corte corrupta, obviamente, pero que Perón iba a tener que avanzar en eso, porque nosotros... Ahora, el fallo de la corte, que permitió la libertad de Menem, de Herman, etc., etc., ¿de alguna manera no lo favorece también a Cavallo? No, quitó la asociación ilícita, y entonces, en consecuencia, ahora, lo que tiene que... está acumulada la causa en Esperoni va a tener que analizar. Lo que está claro, por ejemplo, es que están acreditadas con la ruta del dinero que en su momento presentamos con Gracielo Cañe, Herman González, Sarlenga, Emanuel ahora en la causa del Banco General de Negocios, vicepresidente de Fabricaciones Militares, digo, si ellos... Ahora, ¿no es en contrasentido que vaya a preso Cavallo si hay pruebas que indican que Herman González estuvo directamente en la ruta del dinero? Ya va a llegar. En la Argentina todo es... Sí, va a llegar. Mire, y bueno, mire lo que les llegó a ustedes. Quiero decir, acá hay avances y retrocesos. Cuando nosotros en la comisión de lavado del año pasado determinamos que en las cuatro causas más grandes de corrupción en la Argentina, todas las personas estaban vinculadas, o a Mene o a Cavallo. Ya saben, IBB Banco Nación, IBB DGI, armas y oro. En ese momento hasta nos dijeron armas no. Ahora con Emanuel también queda demostrado que en Banco General de Negocios armas sí y que Cavallo también en armas sí. Y que el Banco Lavadur era el Banco General de Negocios. Bueno, hoy está detenido Roms del Banco General de Negocios, está detenido Cavallo, faltará Mene, volverá. ¿Pero el Palo de la Corte pinchó buena parte de esa investigación o no? Pero se va a avanzar. Miren, en la Argentina nosotros estamos como peleando en el barro. Entonces hay avances y retrocesos. Hay que tener una enorme calma. A mí el año pasado, cuando me querían matar y fue objeto de tantas operaciones, dije, no se preocupen, la verdad va a llegar. Cavallo fue echado por el pueblo, fue procesado por otras causas, el megacanje que nadie creía, bueno, está ya para indagatoria en el megacanje, la verdad llega. Yo creo que la sociedad lo que debe tener es el deseo diario de una sociedad por verdad y justicia va a llevar más allá de que haya avances o retrocesos. Lo que está claro es que si lo detuvo es porque le va a dictar el procesamiento por contrabando agravado. Quiero ir para otro lado, pero hablando de lo mismo. Mene estuvo preso y fue expresidente durante 10 años y medio. Fernando de la Rúa fue presidente durante dos años y también está complicado judicialmente. Cavallo, que fue un hombre muy poderoso, en este momento está preso. ¿Esto es el fin de la impunidad o es un oportunismo? Hombres sin poder van presos. No, lo que hay en la Argentina hasta ahora es lo que se llama juicio de residencia, como en el virreinato. Es decir, las personas podían cometer todos los delitos que quisieran durante su gestión y después de su gestión eran juzgados. El famoso juicio de residencia que nosotros estudiamos en la escuela secundaria. Es decir, el poder significa impunidad, como decía Yabran en su momento. Yo acompañé a Cavallo en la lucha contra Yabran, creía que ahí, digamos, él estaba jugando bien. Después me di cuenta, bueno, que en otras causas, evidentemente, él tenía una complicidad absoluta. Pero lo que tiene que haber, quizás, la nueva república que hay que fundar en la Argentina es que las personas pueden ser detenidas cuando cometen delitos. Porque si no, por ejemplo, miren, si esto hubiera sucedido antes, Cavallo no hubiera sido ministro. Si Cavallo no hubiera sido ministro, una de esas no hubieran existido ni los plenos poderes, ni el corralito, ni toda la entrega. No siga, porque me voy a poner a llorar. Se llevaron puesta a la Argentina. Pero es creíble la decisión del juez Julio Speroni, que le dictó hace unos meses falta de mérito por la misma causa y ahora lo mete preso. Dicen que hay mucha documentación que se ha incorporado en las últimas semanas. Para saber la seriedad de esto, hay que esperar el autoprocesamiento. En la Argentina hay una demanda. Si no, no podemos... O sea, conocer los fundamentos del juez para... Así es, de todas maneras, Camilón lo había involucrado muy severamente, lo mismo que Balsa en su momento. Camilón es quizás el que más dice la verdad en el tema de Arnes. Sí, porque él dice que él preferiría... O sea, admite la falsedad ideológica, pero no admite el negocio montado alrededor. Lo que está claro es que de Cavallo dependía fabricaciones militares y la aduana. No, la aduana no fabricaciones militares. Fabricaciones militares en un momento pasó a la órbita del Ministerio de Economía. Ah, eso yo no tenía... Después. Creo que estaba en defensa cuando. Hay una demanda muy fuerte de justicia en la sociedad argentina. Cuando uno escucha los mensajes por la radio, habla con la gente en la calle y le dicen, bueno, que vayan presos, porque vayan presos por lo que sea. ¿No provoca un efecto como de resaca? Que van presos, por ejemplo, cuando va preso a Menem y después lo sueltan y no pasa nada. Es así, pero después va a volver. Esta es una... Está en nota optimista. En la perseverancia, en el tiempo. Miren si seremos pacientes. Hace un año estábamos en el Congreso de los Estados Unidos recibiendo el informe del Senado. En un año se hicieron muchas cosas. Yo cuando veo que gran parte de ese informe quedó demostrado a lo largo del tiempo, que era todo cierto, que hay gente detenida, hay gente procesada, por supuesto que a lo mejor va a haber liberaciones y volveremos a insistir. La lucha de la corrupción no es un día ni dos días. Pero, por ejemplo, la denuncia del 20 de diciembre, que nosotros hicimos el mismo día de la represión contra De la Rúa, el secretario de Seguridad, bueno, ahí están todos detenidos, salvo De la Rúa prácticamente sea investigado. ¿Cree que De la Rúa va a ir preso? Yo quiero que vaya preso. Está bien, pero cree que jurídicamente va a poder ir preso. Yo voy a pelear toda mi vida para que paguen por traición a la patria de haber consentido la entrega de los plenos poderes para llevarse puesta a la Argentina junto con Cavallo. Y no voy a parar hasta que esto suceda. No por ellos, que en definitivo uno puede tener pena por la situación particular de alguien, sino por el país. Porque el día que esto se juzgue, ningún presidente va a intentar hacerlo de nuevo ni ningún ministro de Economía. Si esto queda impune, cada presidente que vuelva, cada ministro de Economía que vuelva va a hacer algo peor. En la estrategia judicial del menemismo, querían que la causa saliera del juzgado federal de Urso y pasara al penal económico de Esperoni. Sí. Porque además el menemismo decía, bueno, también llámenlo a Cavallo. ¿No es judicialmente un triunfo del menemismo que esté Cavallo preso? Puede ser. Y no estén los menemistas. Miren, es una victoria a Lopirro, porque finalmente Menem también va a responder. En realidad... Pareciera que tuviera más información de la que tenemos nosotros. Acá nada es maniqueo, esto es muy difícil de entender. Acá hay que buscar, yo citaría a un autor francés de Mamá Foucault, si son los intercicios de la búsqueda de la justicia. Acá nada es claro, porque no hay una justicia absolutamente independiente, porque no hay una república seria. Por ejemplo, el tema del juicio político a la corte. ¿Quién iba a pensar que estuviéramos avanzando en el juicio político a la corte? Era impensable. Sin embargo, en diciembre se abrió una circunstancia, a lo mejor política en enero, por las circunstancias que ustedes quieran. Pero ahí dicen que Duvalde está negociando. Pero ya no puede parar, pero ya no lo puede parar, porque ya hay el número de diputados justicialistas radicales del ARI suficientes para firmar la comisión, ya no lo puede parar. Fijate vos cómo, después a lo mejor lo querrá parar el Senado, porque en esto hay que tener mucho cuidado, hay que ver en el recinto, pero si la gente todos los días desea y pide justicia, nadie va a poder parar. Y si se instala en la opinión pública. Sí, sí, sí. Si la gente acompaña no van a poder parar. ¿Usted sigue insistiendo que esto es el fin de un régimen político? Sí, sí, sí. Sí, y lo que viene, ¿cómo es? ¿Cómo se lo imagina? Nada, están naciendo, pero están naciendo con mucha dificultad, con enorme ganas, con mucha impunidad. ¿Usted se imagina protagonizando ese nuevo nacimiento? Mire, si nacemos y hay una república en serio, no importa el protagonismo de nadie, lo que importa es que nazca. ¿Sueña con ser presidente en algún momento o no? No, las mujeres soñamos con el amor, pero seguramente voy a ser presidente. ¿Sí? ¿Estás convencida de eso? No, pero hasta ahora, puede ser que mañana desaparezca, hasta ahora. Va a ser la primera... Hasta ahora por eso no hay elección. Va a ser la primera presidenta mujer, va, la segunda, entonces. Pero me parece que eso es... El tema es que nosotros como país podamos construir una república. Ningún presidente va a construir otra república, la va a construir un país que tenga deseo diario de construir la justicia. ¿Dualde llega al 2003? No. O sea, va a haber elecciones adelantadas. Seguramente. ¿Y usted plantea algún tipo de alianza política con grupos, por ejemplo, desde el centro izquierda, con Zamora, con lo que fue el Frepaso? Y todo... Nosotros formamos un interbloque en la Cámara de Diputados. Siempre recuerdo el año pasado, porque es casi como un aniversario este, ¿no? El año pasado, cuando nos opusimos a los plenos poderes a cabalo y acusamos de traición a la patria, éramos cinco diputados nacionales. Hoy somos un bloque de 32. Hoy construimos esa fuerza política para pelear por estas cosas. Lo que es importante es crecer de a poco y no tener ansiedad por nada. ¿Lo llamaría Chacho Álvarez para que vuelva a militar en política? De hecho, mucha gente que ha militado con Chacho está militando en el ARI. Pero a Chacho, persona a Chacho, no al grupo. Miren, yo creo que Chacho es una persona que se equivocó. Pero lo que nadie le puede decir en una Argentina tan corrupta y tan venal es que ha sido un corrupto. Es un hombre honesto. Y yo no veo por qué en un país donde Menem ha podido gobernar tantos años una persona que se equivocó una vez no pueda caminar por la calle. Para mí eso es tremendo. Y yo no hago concesiones demagógicas. ¿Habla con él? No, no, no. Pero yo que fui la que más fuerte lo critiqué, cuando renunció, digo, él es un hombre honesto. Y lo voy a seguir diciendo, aunque esto me cueste imagen. Porque en general, al lado de los otros que gobernaron y al lado de los otros que se robaron el país, él con esto no tiene nada que ver. ¿La van a expulsar a Carrió? Ah, Carrió no, perdón. Mire que acá. ¿De dónde? A Godó. A mí ya me expulsaron, dije yo. ¿Por esto con la comisión de asientos constitucionales? ¿Cómo lo vio? Sí, se votó por unanimidad la expulsión. ¿Qué importancia le da obtener? La exclusión de la Cámara. Yo tengo una rara mezcla, ¿no? Creo que el deber era excluirla del seno de la Cámara. Y por el otro lado, siempre tuve una gran pena por ello. ¿Por qué? ¿Quién le produce pena de Godó? No, yo creo que debe responder. Yo creo que debe responder. Yo creo que no debe ser diputada de la Nación. No hay muchos casos diputados así que hayan sido expulsados. Yo he avanzado. Lo que pasa es que... Miren, las personas... Y yo he votado, yo he sido la que más ha impulsado esto. Y el dictamen más fundado es el nuestro por la exclusión. Pero nunca dejo de tener misericordia por determinadas degradaciones morales de las personas. Porque en el fondo, a uno le da pena que el otro sea como hoy. A usted le agradecemos mucho que haya estado esta noche. Y ahora... Y ahora...